Hola, maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenidos a nuestro canal. Vamos a tratar de compartir todas sus curiosidades acerca de las celebridades y las incógnitas de sus celebridades favoritas en nuestro canal para usted. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo para ser el primero en estar informado sobre los nuevos vídeos. Para obtener información detallada sobre el tema, no olvides ver nuestros vídeos hasta el final. Estás en la dirección correcta, donde podrás acceder instantáneamente a las últimas noticias. Las lágrimas de Kahn Yaman, conocidas por ser raras y cargadas de emoción genuina, esta vez rompieron barreras y sorprendieron tanto a sus seguidores como a quienes lo conocen de cerca. Todo ocurrió en un evento privado, rodeado de un aura de misterio que más tarde se desveló como uno de los momentos más importantes en la vida del actor. La gran buena noticia que generó tal reacción no sólo lo marcó a él, sino también a su círculo más cercano, incluyendo a Demet Ozdemir, quien no tardó en compartir su emoción. La jornada comenzó de forma aparentemente normal, con Kahn asistiendo a un evento benéfico en el que tenía previsto entregar un cheque en nombre de su fundación. Los asistentes, que incluían personalidades destacadas del mundo del espectáculo y la filantropía, comentaban sobre la elegancia del actor y su carisma habitual. Sin embargo, nadie podía prever lo que estaba por venir. Durante la ceremonia, mientras Kahn ofrecía un discurso sobre la importancia de retribuir a la sociedad, su voz comenzó a quebrarse. Los presentes notaron que algo fuera de lo habitual estaba sucediendo, y la tensión en la sala aumentó. Fue en ese momento cuando Kahn se tomó una pausa, miró al público y, con lágrimas en los ojos, anunció que acababa de recibir una llamada con una noticia que cambiaría su vida para siempre. Hoy no solo estoy aquí para hablar de esperanza y cambio, sino para decirles que esos mismos valores han tocado mi vida de una manera que nunca imaginé, dijo, mientras las lágrimas corrían por su rostro. El público, visiblemente conmovido, permaneció en silencio mientras Kahn intentaba recuperar la compostura. En un giro inesperado, el actor reveló que acababa de recibir la confirmación de un logro personal que llevaba años esperando, un reconocimiento internacional por su labor humanitaria y su impacto en la promoción de causas sociales. La noticia llegó directamente desde una prestigiosa organización mundial que lo había elegido como embajador global del cambio positivo, un título reservado para figuras cuya influencia trasciende las pantallas y genera un impacto real en la sociedad. Este reconocimiento no solo era un hito en su carrera, sino también una reafirmación de los valores que Kahn ha defendido a lo largo de los años. Desde su compromiso con iniciativas de educación infantil hasta su trabajo en campañas de sostenibilidad, el actor ha demostrado repetidamente que su alcance va más allá del mundo del espectáculo. Siempre he creído que nuestra responsabilidad como figuras públicas es usar nuestra voz para algo más grande que nosotros mismos. «Este reconocimiento no es solo para mí, sino para todos los que creen en el poder del cambio», expresó con emoción. Pero la gran buena noticia no se detuvo ahí. Según se reveló más tarde, el reconocimiento incluía una invitación para colaborar en proyectos a nivel global, lo que implicaba trabajar con líderes internacionales y participar en cumbres de alto nivel. Este nuevo rol no solo amplía las oportunidades profesionales de Kahn, sino que también lo posiciona como un referente en el ámbito humanitario. La reacción de Demet Ozdemir, quien no tardó en expresar su apoyo, fue igualmente emotiva. En un mensaje publicado en sus redes sociales, Demet escribió, «Estoy tan orgullosa de ti, Kahn. Este reconocimiento es un testimonio de tu esfuerzo incansable y tu gran corazón. Eres una inspiración para todos nosotros». Estas palabras no solo reflejaron su admiración, sino que también avivaron los rumores sobre una posible reconciliación entre ambos, aunque ninguno de los dos ha confirmado nada oficialmente. Los seguidores de Kahn también inundaron las redes sociales con mensajes de apoyo y felicitaciones. Muchos destacaron como su autenticidad y dedicación lo han convertido en un modelo a seguir. Esto es lo que lo hace diferente. No es solo un actor increíble, sino también una persona que realmente se preocupa por los demás, escribió una fan en Twitter. La noticia también generó debate entre los críticos de la industria, quienes elogiaron a Kahn por su capacidad para combinar su éxito profesional con un compromiso genuino con las causas sociales. No es común ver a una estrella de su calibre usar su plataforma de esta manera. «Este reconocimiento es más que merecido», comentó un analista de entretenimiento. Por otro lado, algunos señalaron que este nuevo rol podría representar un desafío para Kahn, quien ya tiene una agenda profesional muy ocupada. Entre proyectos cinematográficos y series de televisión, muchos se preguntan cómo equilibrará su carrera con las responsabilidades de su nuevo título. Sin embargo, aquellos que lo conocen de cerca aseguran que Kahn es perfectamente capaz de asumir este reto. Es alguien que siempre encuentra la manera de hacer lo que se propone. «Si alguien puede manejar esto, es él», afirmó un amigo cercano del actor. A medida que la noticia se difundió, comenzaron a surgir detalles sobre los próximos pasos de Kahn en este nuevo rol. Según fuentes cercanas, el actor planea lanzar una serie de iniciativas centradas en la educación y el empoderamiento juvenil, áreas que siempre han sido una prioridad para él. Además, se rumorea que podría protagonizar una campaña global que busca concienciar sobre los efectos del cambio climático, un tema que Kahn ha abordado en varias ocasiones. En una entrevista posterior al evento, Kahn reflexionó sobre lo que este reconocimiento significa para él. «Es un recordatorio de que todos tenemos la capacidad de marcar la diferencia, sin importar dónde estemos o qué hagamos. Este es sólo el comienzo de un nuevo capítulo en mi vida, y estoy emocionado por lo que está por venir», concluyó. Mientras el mundo celebra este nuevo logro de Kahn Yaman, queda claro que su historia no sólo es inspiradora, sino también un recordatorio de que el verdadero éxito radica en el impacto que dejamos en los demás. Su gran buena noticia no sólo marcó un hito en su vida, sino que también dejó una huella imborrable en quienes tuvieron la suerte de presenciar ese momento. Y aunque el futuro depara nuevos desafíos, una cosa es segura, Kahn continuará brillando, tanto en la pantalla como fuera de ella. Estimados seguidores que tengan una opinión sobre este tema, escriban sus pensamientos en los comentarios, gracias de antemano. ¡Adiós! Gracias. 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 Gracias.